Fasen Art de los temas artísticos y culturales que más le interesan. Encuentra arte y ciencia, arte y tecnología, artes escénicas, artes visuales, políticas culturales, cine, filosofía, literatura, música. Síguenos en nuestras redes sociales, activa las notificaciones y no te pierdas de los videos bajo demanda que tenemos para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas a través del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, CENIDIM y la Escuela Superior de Música, en colaboración con la Universidad de California, Los Ángeles, realizan esta conferencia-concierto para recordar el legado musical del gran compositor, arreglista, director de orquesta, pionero de la radio en México y precursor del bolero moderno, don Mario Ruiz Armengol, nacido en 1914 y muerto en 2002 a 20 años de su muerte. Más allá de las miradas tradicionales de las fronteras que destacan los confines y los límites, las transfronteras sonoras incorporan ambos lados como aspectos indisociables. En este sentido, la relevancia de la música de Ruiz Armengol va mucho más allá de los límites nacionales y estilísticos, lo cual podremos apreciar durante esta conferencia-concierto, donde participarán dos países, México y Estados Unidos. Estados Unidos a través de los músicos e investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles. Para recordar al maestro Ruiz Armengol a 20 años de su muerte, simplemente me gustaría recordar que nació en Veracruz el 17 de marzo de 1914, en plena Primera Guerra Mundial, y murió en Cancún el 22 de diciembre de 2002, por lo cual en este año recordamos los 20 años de su muerte. Como ustedes ya lo saben, fue un pianista y compositor poco común entre varias generaciones de músicos mexicanos, ya que ejerció su vocación tanto en la música clásica como en la popular. Quienes lo admiran como autor de canciones, quizás se sorprendan al descubrir que escribió también mucha música para piano, cuerdas, orquesta y otros instrumentos. Su vocación musical inicia cuando era un niño, a los nueve años, con su padre pianista y director de orquesta, Ismael Ruiz Suárez. Luego, el joven Mario debuta como director de orquesta a los 15 años, y a los 16 ya figura en el grupo fundador de la estación legendaria XCW, iniciando una larga carrera como pianista, compositor, arreglista y director de orquesta. Desde 1934, inicia su interés en la música de jazz. Después de estudiar armonía y contrapunto con el compositor José Rolón, en 1942, inicia su amistad con Manuel M. Ponce, otro gran compositor mexicano, y comienza su trabajo de compositor para diversas películas de la época de oro del cine mexicano, como Santa, San Francisco de Asís, El Baisano Jalil, El Ángel Negro, Mujeres y Toros, y muchas películas más que tienen su autoría musical. En 1948, conoce al compositor español Rodolfo Halter, que vivía en México, y escribe sus siete ejercicios de composición y armonía. Y en 1954, compone su primera obra clásica, El Preludio para Piano y Arpa. También debemos recordar que en los años 50, fue director artístico de la famosa compañía RCA Víctor en México. Y fue responsable de muchos de los proyectos discográficos de esa década. Como director de orquesta, trabajó en carpas y teatros de revista cuando era joven, y en la madurez también dirigió comedias musicales tan famosas como Mi Bella Dama, El Hombre de la Mancha, Violinista en el Tejado, Mame y muchas otras. A través de su prolífica vida musical, graba muchos discos. Se calculan más de 160. Y hace giras por México, Estados Unidos y América Latina, donde su nombre es cada vez más conocido. Debido a sus canciones y obras de exquisita armonía, en 1954, la Sociedad de Autores y Críticos de Jazz de Estados Unidos, lo nombra Mr. Harmony. Título antes dado a grandes músicos de jazz como Duke Ellington, Billy May y Claire Fisher, por citar a algunos de los más famosos. Sus canciones, que son las que lo han hecho más famoso, han sido interpretadas por célebres artistas nacionales e internacionales, tales como Andy Russell, que era, por cierto, era un chicano, que su nombre real era Andrés Rábago, pero se puso el nombre de Andy Russell, Pedro Vargas, Jorge Negrete, Emilio Tuero, Fernando Fernández, María Luisa Landín, Amparo Montes, José Antonio Méndez, Lola Beltrán, José José, Guadalupe Pineda, Verónica Ituarte, Eugenia León, y muchos otros cantantes de prestigio, que sería largo enumerar. Entre sus canciones famosas podemos recordar, Aunque no me quieras, Del brazo y por la calle, Enigma, Muchachita, Tengo miedo, ¿Por qué te vas? Silenciosa, Ternura, Soñé, ¿Por qué será? Y muchas otras más. Su amplio catálogo incluye más de 300 obras para piano, Boleros, Piezas sinfónicas y otras obras instrumentales. Su obra pianística incluye 33 piezas infantiles, 19 danzas cubanas, 16 estudios, 16 reflexiones, un curioso género que él cultivó, 32 miniaturas, valses, esquersos, minuetos, sonatas, fantasías, preludios y música para piano a cuatro manos, además de su catálogo de música de cámara, con violín y piano, violonchelo, arpa y flauta. Entre los pianistas mexicanos que han tocado y grabado su obra, podemos recordar a Gustavo Rivero Weber, Enrique Neri, Alejandro Duprat, Alejandro Corona, quien hizo, por cierto, un disco para el cenidín y que todavía se puede escuchar, Edgar Dorantes, Eleonora Barrantes Cortés y Luis Enrique León, los tres de Veracruz, su estado y, por supuesto, uno de los pianistas importantes de este momento, Héctor Infanzón. Hoy su música, que por cierto, Héctor Infanzón acaba de tocar algunas piezas de él en su último concierto. Hoy su música para piano es tocada y grabada por muchos países de América, Europa y Asia. Una sorpresa que me llevé, ahora que estaba escuchando música en línea de él, es que hay varias pianistas chinas, que están ya tocando y grabando su música y coreanas también, lo cual nos da mucho gusto saber y sería un buen estímulo para las jóvenes generaciones de pianistas mexicanos, porque son pianistas jóvenes. Pues este concierto, conferencia, resulta entonces un modesto homenaje que organizamos para recordar al gran músico veracruzano Ruiz Armengol y es resultado de la colaboración transfronteriza, por llamarle así, entre la Secretaría de Cultura, el INVAL, el CENIDIM, la Escuela Superior de Música de México y la Universidad de California en Los Ángeles y su departamento de Jazz y de Estudios Globales de Jazz, que dirige el profesor Steven Loza, por supuesto, con el gran apoyo del Centro Nacional de las Artes y el Auditorio Velázquez Galindo, donde estamos realizándolo, a quienes agradecemos todo su apoyo. Podrán ver el programa y el orden de las participaciones, como ya se ha explicado, aunque habrá algunos leves cambios que voy a anunciar. Para empezar, vamos a escuchar las palabras a manera de una conferencia más o menos informal con el doctor Steven Loza, quien es profesor de etnomusicología en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, y actualmente es director del programa interdepartamental de Estudios Globales de Jazz en la misma universidad. Ha interpretado una gran cantidad de jazz y jazz latino y ha grabado tres discos compactos en el sello Merrimack. Ha colaborado en diversos festivales artísticos y académicos con el Cenidim, el INVAL y el Centro Nacional de las Artes de México. Por cierto, estamos celebrando ahorita ya 22 años de colaboración del Cenidim con la Universidad de California en Los Ángeles, tanto con su departamento de etnomusicología como ahora el departamento de estudios globales de jazz. y pues estamos aquí celebrando y recordando estas dos décadas de trabajo conjunto realizando festivales, clases, conciertos, talleres que hemos realizado aquí en el Centro Nacional de las Artes y muchos conciertos aquí también en este auditorio magnífico donde hemos podido escuchar música de todo el mundo y de muchas culturas. Pues bienvenido, Steve, a México de nuevo para continuar con nuestros proyectos interfroterizos. Gracias, maestro. Pues quiero empezar diciendo nada más que el profesor José Antonio Robles Caero ha sido un elemento muy importante en estos proyectos. Ya no solamente 22 años, es más de 30 años que estoy trabajando por la UCLA con Zanidim y la Escuela Superior de Música y el Centro Nacional de las Artes. Entonces, José Antonio siempre ha sido una persona que nos ayudó tanto como fue director por muchos años de Zanidim. Quiero dar gracias también a Víctor Barrera García, aquí está el director presente de Zanidim, a Alfredo Antunes que está aquí el director de la Escuela Superior y todo el equipo Cristian y todo el equipo el director asociado es que no me recuerdo todos los nombres perdóname pero y el equipo no solamente de Zanidim y la Escuela pero el equipo de técnicos hoy en día que nos están tratando muy bien y gracias a todos. Estos proyectos son importantísimos entonces y por eso seguimos seguimos la fuerza ya perdimos casi tres años con la pandemia con el COVID y tuvimos que cancelar varios proyectos que ya habíamos planeado con Zanidim y la Escuela Superior de Mbúsica. Este concepto de de transfronteras siempre ha sido el concepto que estamos tratando de desarrollar con ustedes hemos hecho 22 años de festivales de música del mundo aquí venimos con nuestros grupos y maestros y profesores y estudiantes a veces para montar presentaciones de la música de China de Japón de África de Indonesia de India del Mero Oriente de Cuba no de México pero esto sería un poco difícil aunque en la Ucla tenemos muchos estudiantes estudiando la música mexicana tenemos un grupo de mariachi tenemos una sinfónica que ahora está haciendo más trabajo en este ámbito el año pasado hicimos un concierto combinando la orquesta sinfónica de la Ucla con la orquesta de afro jazz de maestro O'Farril que está aquí con nosotros hoy entonces tuvimos 120 estudiantes en el teatro tocando obras de profesor O'Farril y invitamos el gran profesor Cornel West para estar con nosotros en una obra que compuso el profesor O'Farril estuvo maestro Robles Caero con nosotros dando unas conferencias entonces seguimos con eso porque es tan importante como es que entre México y los Estados Unidos no hay más proyectos así debemos tener proyectos así cada día en los en los dos lugares especialmente entre gentes por ejemplo como yo yo soy de origen mexicano mis abuelos llegaron a los Estados Unidos de México entonces todos mis abuelos pero poco a poco los mexicanos en los Estados Unidos pierden contacto no solamente con México pero la con la cultura mexicana y eso es algo que para mí es un problema mira hay compositores en los Estados Unidos que tienen sus que han ganado sus doctorados que ni saben quién es Blas Galindo o José Pablo Moncayo o unos que no saben quién es Carlos Chávez cómo puede ser y saben qué es el son jarocho el son jaliciense los grandes artistas populares de México y yo he escrito bastante sobre este tema en varias publicaciones porque es una división cultural económica muchos artistas de los Estados Unidos conocen especialmente los pop Michael Jackson Britney Spears etcétera etcétera pero muy pocos norteamericanos conocen los artistas mexicanos entonces es un esto es parte de la barrera que existe y esta barrera existe entre las escuelas entonces estamos en una manera quizás pequeña hacer algo empezar algo y ya tenemos como dijo el maestro 22 años con este proyecto entre las dos universidades pero no vamos a terminar el proyecto aquí estamos COVID nos costó casi tres años vamos a empezar de nuevo entonces hoy tenemos junta para hablar de eso porque tenemos que ir mañana para seguir con nuestras clases etcétera pero entonces el concepto de transfronteras y también el mundo no solamente esos dos países pero ya estamos en un mundo entero importante aprender algo de la música de otros países y por eso hemos hecho por 22 años como cuatro versiones de estos festivales de la música del mundo pues aquí en este auditorio hace 22 años hicimos un proyecto la primera vez que traímos aquí ocho grupos de la UCLA de diferentes partes del mundo música china música africana jazz etcétera y presentamos yo creo que cuatro conciertos aquí entre el mes de actividades así empezamos pues uno de esos conciertos era de dos diferentes grupos y uno de los grupos era como de jazz latino yo vine aquí y traje conmigo el gran tamborista Francisco Aguavea de Cuba que estaba dando clases con nosotros en la UCLA y con unos estudiantes y músicos de Sanidim formamos una orquesta y presentamos un concierto aquí Arturo Márquez que siempre también ha trabajado mucho con nosotros era miembro de Sanidim ahora es el gran compositor de México pero en aquellos días era más desconocido menos famoso si mucho menos entonces pero Arturo ya era amigo de Mario Ruiz Armengol entonces lo invitó al concierto porque íbamos a tocar uno de los temas de Don Mario Rumba en el Caspa hoy el profesor O'Farrill va a hacer una improvisación basada en este tema pues Arturo invitó a Don Mario y vino aquí estaba sentado directamente tocamos después y en ese concierto fue muy interesante aquí está mi esposa Norma Navarro y habíamos tenido y habíamos tenido nuestro primer niño pues nuestro único niño pero estaba ella aquí con nuestro niño de dos semanas su primer concierto pero aquí y aquí estamos tocando con Francisco Agavella Don Mario Ruiz Armengol y después lo conocí por Arturo Márquez y decidimos hacer una entrevista unos días después hice una entrevista con él fui a su habitación en el hotel San Diego donde vivía y hicimos el concierto la entrevista en los estudios XEW donde fue en efecto uno de los fundadores de la orquesta de radio él todavía mantenía su propio estudio ahí con su piano y cada día por eso vivía en el hotel San Diego estaba en la misma esquina y cada día iba ahí para componer música hasta me parece hasta la muerte y Arturo tenía mucho respeto para él porque quería pues hizo arreglos me parece de sus danzas pues lo conocí hicimos la entrevista de como tres horas en su estudio nunca publicamos la entrevista pero vamos a hacerlo por San Edim ¿no? y sí Víctor ¿no? sí y porque Mario Ruiz Armengol merece mucho más reconocimiento en México gracias a Dios ya es más o menos conocido en los Estados Unidos otra vez muy poca gente lo conoce queremos hacer este proyecto también en la UCLA el próximo año y también quiero decir que a mí me recuerdo muy bien en los 50's los 60's siempre escuchaba un tema por la radio que era un tema que se llama Brestman's Holiday fue grabado en 1956 por Al Hurt un gran trompetista grande de Nueva Orleans y era como un éxito en los Estados Unidos y era un tema compuesto por Mario Ruiz Armengol años después en los 90's yo estaba trabajando mucho con el maestro Tito Puente porque lo invitaba muchas veces a trabajar con mis estudiantes talleres conferencias y también conciertos y con mis estudiantes y yo estaba escribiendo un libro sobre él trabajando con él me dijo una vez que quería hacer un arreglo de Brestman's Holiday porque tenía tanto respeto para Mario Ruiz Armengol lo hizo y lo grabaron en los 90's en un disco de Arturo Sandoval el gran trompetista cubano y este disco es este arreglo de Tito Puente es una maravilla lo recomiendo a todos ustedes pero es la obra de Mario Ruiz Armengol y cosas así que a veces la gente no recuerda por los años Brestman's Holiday fue una cosa increíble en la entrevista que hizo con Don Mario habló mucho de de los viajes que hizo a Nueva York porque tenía como un amor fuerte con el jazz como era de Veracruz ya tenía la música veracruzana la música cubana en las venas ¿no? y se ve por la música pero él quería aprender más de jazz y la cosa que gente como Duke Ellington y otros le reconoció su talento pues habla mucho ¿no? por lo que era Mario Ruiz Armengol aunque no tiene el reconocimiento que debe tener en los Estados Unidos entonces hoy día celebramos este gran músico y con la idea de promover más su música y tenemos el placer de tener estos tres pianistas hoy que van a tocar su música Alison Dean que también es profesora de piano en nuestro programa de estudios globales de jazz ella enseña los cursos de piano para los estudiantes y va a tocar cuatro de las danzas de Mario Ruiz pues vas a comentar más sobre eso y la joven que va a tocar las piezas pues vas a presentarla y que bueno porque Mario Ruiz Armengol tenía interés en piezas para niños para jóvenes y luego el profesor Arturo O'Farril que es un gran personaje artista del mundo contemporáneo de música y como vas a presentarlo o si yo no tengo que mencionar sus datos pero ya tiene tres años y más como profesor con nosotros en la UCLA y ha cambiado el programa por su presencia es gran artista y hoy va a hacer unas improvisaciones sobre los temas de Don Mario pues yo creo que ya no voy a hablar más aunque yo había dicho que voy a hablar por dos horas no voy a hacerlo porque queremos hacer la música y muchas gracias a todos hasta luego pues sí muchas gracias yo creo que quisiera regresar a un punto que tú trataste en tu charla estamos aquí más bien charlando como si estuviéramos en la sala de la casa con el piano y como las viejas tertulias que se usaban en los siglos 19 y 20 de una manera un poquito más informal y agradable para nuestro público que está hoy presente aquí en vivo y los que nos ven a través de internet y con la grabación que va a quedar en línea y que se podrá ver en el canal de YouTube del Zenidin para los que lo quieran ver después o volver a ver y quisiera insistir en esto que tú decías que en el primer festival que organizamos de Músicas del Mundo en colaboración con ustedes con la Universidad de California en Los Ángeles en el año 2000 aquí en este lugar estuvo el maestro Mario Ruiz Armengol aquí se le dio un aplauso nos hizo el honor de estar aquí ya dos años antes de morir y estaba muy contento lo presentó Arturo Márquez fue muy emotivo ese momento probablemente exista por ahí un video a ver habría que buscarlo porque se tomaban videos de todos los conciertos entonces puede ser que por ahí existe el video de que él estuvo aquí se tocó algunas piezas de él en esa ocasión y estuvo muy contento de estar aquí con nosotros de alguna manera yo quería quisiera pensar que fue como nuestro padrino fue el que con el que dimos la bandera de salida el banderazo de inicio de estos muchos festivales que hemos hecho desde hace más de 20 años y que ahora 20 años después de su muerte pues lo estamos recordando como nuestro padrino de alguna manera que nos trajo mucha buena suerte en los siguientes años como ustedes saben él enfermó y luego se fue a vivir a Cancún y estando allá en el año 2002 murió el 23 de diciembre un día antes de Navidad y allá sus hijos su hijo lo cremaron y sus cenizas se conservan allá hasta donde yo sé en un panteón de Cancún o sea que siempre vivió tocando música y haciendo felices a los demás y ahora él descansa en el paraíso allá en Cancún y pues ojalá que él esté muy contento de de recordar que él estuvo aquí con nosotros hace 22 años pues no sé si quieres agregar algo más Steve o no no con la música y qué bueno que vinieron ustedes quizás no somos tantos pero poderosos somos y qué bueno que están transmitiendo el evento por la por el streaming y muchas gracias por invitarnos pero ya esto este evento significa algo muy importante que vamos empezar de nuevo porque hemos perdido tres años y tenemos planes de hacer cosas que tuvimos que cancelar pero ya vamos a regresar con una fuerza armada muchas gracias Steve muy amable de estar con nosotros ahora le pedimos que pase a nuestra tertulia a la más joven pianista de este día que es Ana Sofía Vidales Catalán con quien vamos a platicar un poquito antes de que ella nos haga el honor de tocar qué tal Ana Sofía bienvenida hola mucho gusto puedes tomar pues muchas gracias por aceptar participar en este evento que creo es muy importante que tú participes como joven pianista porque recordemos que una de las obras más interesantes que escribió el maestro Ruiz Armengol fue una serie de 33 piezas infantiles para piano que son una verdadera joya y que han sido grabadas por pianistas que si son más o menos sencillas en su concepción pero no son tan fáciles de tocar y realmente serían una escuela maravillosa para todos los jóvenes pianistas sean niños o adultos que se están iniciando en el piano y fíjate que aquí yo te quería preguntar yo veo ciertos nexos con un paisano del maestro Ruiz Armengol que se llamaba Cricri Francisco Gabilondo Soler los dos eran veracruzanos y los dos trabajaron en las XEW en el mismo momento yo estoy seguro que se conocieron y que hablaron y los dos hicieron una gran labor para los niños fíjense nada más de las de las piezas infantiles tomé algunas para que vean los títulos de algunas de las piezas algunas tú las vas a tocar para que vean las coincidencias con Cricri Minueto La Danza de las Negritas Mis Amigas de las Negritas El Joropo Little Jazz More Jazz La Chinita de Hong Kong Juegos de Antaño Cuasi Mazurca Viejo Vals Pequeño Estudio Sonatina en fin son piezas pequeñas pero con una forma casi perfecta y muy divertidas muy gozosas de interpretarse Ustedes recordarán que Cricri también hizo piezas en todos los géneros y que fue una verdadera forma de introducir a varias generaciones yo me incluyo en la música el primer tango que yo escuché fue de Cricri el primer vals fue de Cricri o sea que muchos todavía varias generaciones actuales crecimos con la música de Cricri formando nuestro gusto musical en estilos en géneros sus canciones sobre chinos sus canciones sobre animales en fin yo creo que hay un interesante vínculo entre ambos paisanos veracruzanos Francisco Gabriela Soler y Mario Ruiz Armengol que habría que explorar más a fondo yo simplemente aquí quiero dejar esta idea y te quería preguntar Ana Sofía ¿tú qué opinas como intérprete de las piezas infantiles del maestro Ruiz Armengol? Bueno primeramente muchas gracias por la invitación a este evento yo estoy muy halagada y con esto que me comenta de la relación entre el maestro Armengol y Cricri yo sí sí lo he notado o sea porque yo también crecí con la música de Cricri la cantaba en coros también la he tocado entonces siempre era como algo muy desde muchos géneros y algo que siempre recuerdo son las como las canciones de los chinitos entonces cuando toco lo de algunas piezas de Mario Ruiz Armengol sí siento como esta relación también también en lo que mencionaba de que estas piezas infantiles no solo son para niños sino también son introductorias sí porque al estudiarlas sí me doy cuenta que aunque sí son un poco básicas no están lo más sencillas sí dan como una introducción pues al balance entre las voces sí dan como una enseñanza muy buena a mí me gustaron mucho estas piezas estas piezas ya las había tocado desde inicié con el joropo que era mi pieza favorita que ahora ya no es ahora es a mi Veracruz que cuando la toque entenderán por qué y pues yo toco Armengol desde antes de poder decir Armengol yo le decía Armengol a qué edad empezaste a tocar las piezas del maestro Ruiz Armengol creo que la primera tenía como siete años pero cuando me pusieron todas estas piezas para este viento yo creo que son maravillosas y conozco a varios compañeros que tampoco les gusta tocar como mucha música mexicana pero es porque y lo ha dicho maestro es porque la música mexicana no siempre se interpreta de la manera más como correcta entonces es una joya pero no la saben pulir bien entonces para mí es un honor poder interpretar estas piezas pues muchas gracias Ana Sofía que estés con nosotros Ana Sofía va a tocar nueve piezas de las 33 piezas infantiles del maestro Armengol en el siguiente orden primero Gina luego el joropo luego Claudia el espanto espantado mi nueto more jazz en el jardín viejo vals y a mi veracruz que es tu favorita y por último va a haber una sorpresa creo verdad si una improvisación a base de pues esto que me comentaban pues cuando iba a participar en este aquí en este evento me comentaron que el maestro Armengol lo utilizaba de varias culturas entonces yo tenía una idea para una pieza que iba a ser más formal más imponente pero decidí mezclarla con un poco de jazz algo que a lo que no estoy acostumbrada pero lo quise hacer en homenaje al maestro Armengol sé que va a ser un estreno mundial tu improvisación sí perfecto pues muchas gracias adelante por favor Ana Sofía gracias por estar con nosotros Ana Sofía es una joven pianista estudiante de la Escuela Superior de Música de Limbal y entonces nos va a regalar estas nueve piezas que ya anunciamos que fueron compuestas por Ruiz Armengol para diversión gozo y aprendizaje de los niños mexicanos y aprendizaje y aprendizaje Amén. 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 Hasta aquí las obras del Maestro Rizal Mengol, ahora viene el regalo de Ana Sofía, su improvisación sobre el Maestro Rizal Mengol, dedicada la pieza, la improvisación al Maestro. Amén. 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 Muchas gracias a esta joven, pero muy talentosa pianista, que seguramente dará mucho que hablar en los próximos años, cuando ya sea una pianista adulta. Pero ya es bastante madura, como ustedes pudieron escucharla. Bueno, pues continuando con el programa, vamos a presentar ahora a otra pianista que viene precisamente de la Escuela de Música Herba Alpert de la UCLA, por favor. Alison Dean. Muchas gracias por venir a México. Gracias por venir a México. Alison Dean es una pianista que ha actuado extensamente como solista y músico de cámara en Estados Unidos, Canadá, México y Europa. Y su labor musical ha recibido numerosos premios, galardones y becas. Y actualmente forma parte de los profesores de la Escuela de Música Herba Alpert de UCLA, de la UCLA, dentro del programa también de Jazz. Pues muy bienvenida a México. Gracias por participar en este proyecto de la Universidad de California. Bienvenido a México y gracias por acompañarnos en este proyecto. Gracias, estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por incluirme. Y quiero agradecer a Steve Loza por invitarme a tocar estos maravillosos piezas. Dice la maestra que agradece mucho la invitación, en especial a Steve Loza por invitarla y poder tener el privilegio de tocar estas piezas maravillosas de Ruiz Armengol. La maestra Alison Dean va a tocar cuatro de las famosas danzas cubanas de Ruiz Armengol, recordando a papá, viejos recuerdos, lamento criollo y pequeña, alegre y bonita. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Por favor. Y... Pues muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Y... 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 Amén. 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 aspectos jazzistas entonces voy a cantar esto y vamos a cantar a Norma y a Lizón y a todos ustedes vamos a ver por qué será por qué será que al entregar sin reservas el alma y cuando estamos seguros de un gran amor se va ay por qué será por qué será que aquella dicha que tanto anhelamos y es como un ave de paso al amanecer jugar yo me pregunto si regresará si en la distancia me recordará igual que yo que al despertar le pido al cielo con todas mis fuerzas si al correr de los años le vuelvo a ver no hay olvidado no hay olvidado que un atardecer beso mis labios y juro y juro volver no hay olvidado 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 Yo me pregunto si regresará, si en la distancia me recordará. Ay, igual que yo, que al despertar le pido al cielo con todas mis fuerzas que si al correr de dos años le vuelvo a ver. No hay olvidado que un atardecer Besó mis labios y juró volver. Besó mis labios y juró volver. Continuamos con la última parte del programa. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 también. Muchas gracias por su presencia el día de hoy y muchos recuerdos memorables para Mario Ruiz Armengol. Gracias. Gracias. Gobierno de México